El amor de la cruz Nos dice San Juan de la Cruz En el atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor Pero este amor tiene que ver con un amor concreto Papa Francisco diría es un amor que se concibe en la mente pasa por el corazón y llega a las manos Si no llega a las manos no es amor En el Evangelio tenemos este gran protocolo por el que seremos juzgados Habla el pastor en el juicio final El pastor es la imagen más antigua de Jesús Jesús es por autonomía el pastor Y el pastor se presenta juzgando Separando a las ovejas Decidiendo según ese gran protocolo Es como si les dijera Ustedes han sido pastores como yo Han cuidado de las ovejas como yo Las han alimentado Les han dado agua para beber Se han preocupado por su salud Se han preocupado por su vida Las han acompañado Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Tuve desnudo y me vestiste Enfermo y me visitaste Preso y me vinisteis a ver El pastor ha tenido para con nosotros Una compañía concreta Y una atención concreta A nuestras necesidades Atención que ha pasado hasta las manos Se ha jugado por nosotros hasta las manos Jugó su vida por nosotros El pastor se hizo cordero en la cruz El cordero pascual Y entregó su vida por nosotros Y no nos dice Tuve hambre y me diste de comer Hablando de la cualidad moral de cada oveja No importa Si la oveja tiene hambre Tiene hambre No importa lo que haya hecho O lo que no haya hecho No importa como piense Como sienta No importa nada Cuando se trata De una necesidad que es primaria En el cuerpo Y en el corazón del hombre La visita al preso La visita al enfermo Esto habla de esa misericordia De Jesús Que es el centro mismo del Evangelio Sean misericordiosos Como mi Padre Celestial Es misericordioso En el atardecer de nuestra vida Seremos juzgados por el amor Que el Señor nos encuentre así Preparados Abiertos Dispuestos A dar la vida Por este pastor Que nos dice Que está en cada una de sus ovejas Presente Si amamos a Jesús Tenemos que descubrirlo allí Que Dios los bendiga